Miles de historias se han tejido alrededor de la visita del Papa Francisco a Colombia y las historias de personas que piden milagros no son la excepción. En nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co., preguntamos a nuestros seguidores cuál es el milagro que esperan del Papa Francisco y eso respondieron. Gabriel Muñoz nos dice, ojalá sea cierto un milagro logrado por el Papa. Por otra parte, arroba Lorena 1227 nos cuenta, más estoy emocionada por la visita del Papa, en serio, me parece algo tan especial. No lo idolatro, pero espero que haga un milagro. Por otra parte, Jimena Barón nos cuenta, llevan meses criticando la venida del Papa y ahora que nos pedían a gritos que lo escucháramos. Recuerda que puedo opinar a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Blue Radio y seguirnos en Facebook en Blue Radio Colombia. Desde la redacción digital informó Diego Rubiano para Blue Radio.